¿Qué es eso? Belkis Bolívar, Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestros. El anteproyecto de la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente, que en este momento se está proponiendo en la Asamblea Nacional, debe ser rechazado, porque viola la meritocracia de la profesión docente. Es un proyecto diseñado para terminar de destruir el sistema educativo, de acabar con la profesión docente, porque partidiza la profesión docente y toda la actividad que se vaya a realizar en la escuela. Con este proyecto, los docentes no serán evaluados por sus pares, van a ser evaluados por personas de la comunidad, de una estructura que se llama la comuna, que ni siquiera existe en la Constitución. Y no podemos permitir eso, porque el artículo 104 de la Constitución establece que los docentes, la única forma de ingreso, ascenso y promoción en la carrera docente, es a través de concursos de credenciales, concursos de méritos. Esto se va a acabar si se llegase a aprobar ese proyecto. Además, le da toda la responsabilidad a la comuna sobre el sistema educativo. Ni siquiera sabemos, porque no lo dice el proyecto, quién va a asumir el pago de los educadores, porque el proyecto tampoco lo dice. Y como ya nos pasaron al sistema patria, me imagino que por allí ya dieron un adelanto con respecto a eso. Este proyecto va a acabar con la escuela como institución para que la familia pueda salir adelante, para que pueda progresar, para que el docente a través de su profesión pueda también progresar en la vida. Esto acabará con todo lo que es el sistema educativo y por eso nosotros contundentemente rechazamos la aprobación de este proyecto.